En este último vídeo del curso vamos a presentar la nueva, o más general, unidad de información que viene del mundo de la mecánica cuántica. Os recordamos la unidad de información habitual, el bit. Un bit admite dos valores posibles, 0 y 1, y así codificamos la información, que sea texto, imágenes, vídeos, como cadenas de bits, que después podemos almacenar o transmitir. Matemáticamente, el bit se puede considerar como un elemento del cuerpo F2, que también tiene estructura de espacio vectorial de dimensión 1 sobre F2. Del mismo modo, dos bits, B1, B2, toman cuatro valores posibles y se pueden considerar como un elemento, un vector del espacio vectorial F2, 2. Un espacio vectorial de dimensión 2 sobre F2. El qubit, el bit cuántico, de la misma manera que los bits, puede tomar los valores 0 o 1. Pero a diferencia de los bits, también puede ser una mezcla de los dos valores, una mezcla que formalmente se llama superposición. Definición. A continuación, veremos que los qubits son elementos, vectores, del espacio vectorial complejo de dimensión 2. Definición. Un qubit es un vector de C2 de norma 1. Os recordamos que la norma de un vector corresponde a la raíz cuadrada del producto interior de Q con sí mismo. Y vamos a ver unos ejemplos, el vector 1, 0 es un qubit, ya que su norma cuadrada es igual a 1, y entonces su norma es igual a 1. El vector 0, i es un qubit, lo mismo para el vector i sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y también para este último vector. Antes de seguir, introducimos un poco de notación. Por razones que no vamos a examinar, los qubits, aunque son vectores, no se escriben de la forma vectorial habitual, sino como combinación lineal de los elementos de la base canónica, de la base canónica, es decir, los vectores 1, 0 y 0, 1, que notamos como 0 y 1 respectivamente. En la notación habitual, Q es igual al vector alfa-beta, donde alfa-beta son números complejos, y ya que Q es un qubit, y entonces de norma 1, la suma de los módulos cuadrados de alfa y beta debe ser igual a 1. Repetimos, esta igualdad es equivalente a la condición que la norma es igual a 1, que la norma cuadrada es igual a 1, lo que es equivalente a que la norma es igual a 1. Bien, escribimos los qubits que acabamos de ver con la nueva notación, y 0 es igual a 0, 0i es igual a i1, los vectores siguientes son combinaciones lineales de 0 y 1, con los coeficientes correspondientes. A continuación, vamos a ver el aspecto interesante de los qubits. Entonces, sea Q el qubit alfa-0 más beta-1, y notamos que cuando se observa el qubit Q, de hecho, colapsa a uno de los estados 0 o 1, con probabilidad módulo de alfa cuadrado y módulo de beta cuadrado respectivamente. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos nuestro qubit y introducimos un observador. El observador debe evaluar el valor del qubit Q. De hecho, lo que se va a medir como el valor del qubit es 0, con probabilidad módulo de alfa al cuadrado, o 1, con probabilidad módulo de beta al cuadrado. Y os recordamos que la suma de estos dos valores, que corresponde a la norma de Q al cuadrado, es igual a 1 por definición. Entonces, las probabilidades están bien definidas. Vamos a ver unos ejemplos concretos. Aquí tenemos los bits que hemos visto previamente. Introducimos también un observador. Si Q es igual a 0, el observador va a ver 0 con probabilidad 1. Es decir, que el valor de Q está completamente determinado. Del mismo modo, si Q es igual a I1, entonces el observador mide 1 con probabilidad 1. Ahora, si Q es igual al qubit siguiente, calculando los módulos de los coeficientes, deducimos que el observador mide 0 o 1 con la misma probabilidad, 1 sobre 2. Seguimos con otros ejemplos. En el primer caso, el observador mide 0 o 1 con probabilidad 1 sobre 2, es decir, 50%. En el segundo caso, el observador mide 0 con probabilidad 7 sobre 8 y 1 con probabilidad 1 sobre 8. Os recordamos que las probabilidades se obtienen a partir de los coeficientes en la expresión de Q. A continuación, vamos a ver qué tipo de transformaciones podemos hacer con los qubits. Proposición. Sea F una aplicación lineal de C2 a C2. F toma vectores de C2 y da vectores de C2. Si F es una transformación de Qubits, es decir, si la imagen de un qubit por F es un qubit, entonces la representación matricial de F es una matriz unitaria. Y vamos a ver por qué. Sea V cualquier vector de C2, no necesariamente un qubit, y consideramos la imagen de V por F. Usando la propiedad lineal, notamos que F de V es igual a la norma de V veces F de V sobre norma de V. Ahora, ya que V sobre norma de V tiene norma 1, y así es un qubit, y ya que F transforma Qubits en Qubits, deducimos que F de V sobre norma de V tiene norma 1. Y entonces la norma de F de V es igual a la norma de V. Concluimos usando el ejercicio optativo que hemos visto en el vídeo anterior, que dice que las únicas aplicaciones lineales que no afectan la norma corresponden a matrices unitarias. Por otro lado, si F es una aplicación lineal que corresponde a una matriz unitaria, entonces la imagen de un qubit por F es un otro qubit. En resumen, una aplicación lineal es una transformación de qubits si y solo si su representación matricial es unitaria. Vamos a ver unos ejemplos para aclarar todo esto. Se acú el qubit siguiente, y os recordamos también la notación vectorial habitual. Consideramos la matriz unitaria M y la aplicación correspondiente, es decir, M transforma el vector alfa-beta en el vector beta-alfa, lo que implica que los coeficientes en la expresión del qubit se intercambian. En particular, el qubit siguiente se transforma al qubit con los coeficientes intercambiados. Y así, introduciendo el observador, deducimos que las probabilidades de la medición también se intercambian. Consideramos una otra matriz unitaria y el qubit cero. Y tomamos nota de que a partir de un qubit completamente determinado, obtenemos un qubit que puede dar ambos valores con la misma probabilidad. Os damos un qubit y una matriz unitaria. Tenéis que aplicar la transformación que corresponde a la matriz, y os pedimos de evaluar la probabilidad que se observe cero durante la medición del qubit resultante. Acabamos el curso con la resolución del ejercicio. Aquí tenemos nuestro qubit q y la matriz unitaria u. Primero escribimos q de la manera vectorial habitual. Después calculamos la imagen de q por u. Ya que u es unitaria, obtenemos un qubit con la expresión siguiente. Notamos alfa y beta los coeficientes de cero y uno respectivamente. Y así, introduciendo nuestro observador, deducimos que va a haber cero con probabilidad módulo de alfa al cuadrado, es decir, dos sobre tres, y uno con probabilidad módulo de beta al cuadrado, es decir, uno sobre tres. Y entonces, la probabilidad que el observador mide cero es dos sobre tres. Gracias por ver el video.